Dame una caricia Dame el corazón, dame un beso intenso en la habitación Dame una mirada, dame una obsesión Dame la certeza de este nuevo amor Dame poco a poco tu serenidad Dame con un grito la felicidad De llevarte a la cima del cielo Donde existe un silencio total Donde el viento te rosa la cara Y yo rozo tu cuerpo al final Y llevarte a la cima del cielo Donde el cuento no puede acabar Donde merece sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar Dame un tiempo nuevo Dame oscuridad Dame tu poesía A medio terminar Dame un día a día Dame tu calor Dame un beso ahora En el callejón Dame una sonrisa Dame seriedad Dame si es posible Dame la posibilidad De llevarte a la cima del cielo Donde existe un silencio total Donde el viento te rosa la cara y yo rozo tu cuerpo al final y llevarte a la cima del cielo donde el cuento no puede acabar, donde emerge el sublime deseo y la gloria se puede alcanzar donde emerge el sublime deseo y la gloria se puede alcanzar 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 y la gloria se puede alcanzar